¡Gran trabajo, bambinos! ¡Gran trabajo! ¡Todo perfecto, fratello! ¡Ladrones de guante blanco! ¡Ladrones de guante blanco, fratello! ¡Ladrones de guante blanco! ¡Ni siquiera dudar un poquito de lo que estaba pasando! Lo último que escuché de la policía fue que me pusieron un tubo en la cara. ¡No puedo pasar! ¡Bono laburo, bueno laburo! ¿Cómo ha ido entonces? ¡Perfecto! Tenemos las ollas, tenemos todo. ¿Cuántas salieron? ¿Quién lo sabe? ¿Me contaron? 19, pareja. 19, uno que tengo yo, 20. ¡Perfecto, bueno laburo! Mañana si... Yo mañana si querés te acompaño. Claro, fratello, sí, mañana sí vamos a ir, fratello, no te preocupes. Es que como estabas cogiéndote a una, pues no queríamos tampoco molestar. Es el último 17, estaba cogiendo. No, me estaba cogiendo también a una jueza. Porque necesitamos tener juezas a nuestro lado. Ah, te has cogido la jueza al final también, fratello. Claro, también me la voy a coger, la tengo a punto. Mierda que le sacamos yo el lápiz. No, pero todo por vosotros, lo hago por vosotros, ni siquiera me gusta a mí esa. Ah, claro, seguro. Ah, perfecto, fratello, perfecto. Lo pasa fatal, mi fratello, cogiéndote a las juezas, sinceramente. Naciones, contratos, falta es un poco. Una jueza siempre va bien. Sí, la verdad es que sí. Está bien, está bien. Hay que tener contactos hasta en el infierno. Bueno, y si tú tienes que coger para hacerlo, pues bueno, son cosas que ocurren. También está la pizzería. Hay que contratar un poco más de personal porque está la cosa. Sí, hay que contratar a un poco más de gente, eso es verdad. Hay que contratar un poco más de gente. Bueno, veremos cómo lo hacemos. Seguramente tenemos por ahí a, no sé, a alguien contrataremos. La pizzería se puede llamar a partir de ahora 6 a 0, eh, fratello. Pero es que ese nombre le durará poco. Ah, sí, de aquí poco será 6 a 1. Veremos, a ver. Por cierto, fratello, ¿a ti te acuerdas de un amigo mío ruso que te presentó hace tiempo que vinieron aquí a Buenos Aires desde España? ¿Te acuerdas de un movimiento extraño que dijo que nos contó una vez tomando fernet y haciendo un asado, el saca la cataca? Uh, algo me suena. Es que... ¿Qué pasa con eso? Que en mi cara tenía dudas sobre ese extraño movimiento. Es un movimiento ancestral e ilegal, prohibido por las leyes de la naturaleza. ¿Algo nos contó? ¿Pero igual no es de esa cena? No, yo no, yo no. No, yo tampoco, claro. Se ve que son como 30 años de práctica en el tíbet. A la mierda. Claro, para hacer esa técnica. Eso sí, dicen que llegas a un orgasmo ancestral. Algo que no, en ninguna situación se puede llegar. Voy a mirar vuelos para irme a... Imposible. Pero averiguá cómo es. Sí, claro, voy a irme al tíbet un momentito. Voy a estar ahí un par de años. Sí, no, bueno, vamos. Ah, sí, claro, necesitaré a alguien para ponerlo en prácticas, como tú, por ejemplo. Claro, sí, yo feliz de tener... Me llama Alex. Alex, ¿cómo está, tuto? Y así tú, soltón, me quedó un poco la voz. Sí, pues estoy en la pizzería. De fingir de... Pizzeros. A ver, mira en el horno. Alex me manda un mensaje que dice te amo. Bueno, yo... ¿Has mirado en el horno? Así tú, soltón. Claro, porque no estoy en el horno. ¿Has mirado la nevera? No, no te vas a trocar, ¿no? Es que tampoco estoy ahí. Sí, se va a trocar. Como decía mi abuelita, adentro que afuera llueve. No, hola. Estoy escuchando cosas raras. ¡Ah, Luigi! Está ahí. ¡Oh, música nueva! Sí, más que cosa. Ah, no sé si estás aquí tú o estás ahí arriba. De nuevo se drogó, ¿no? De nuevo se lo he convertido en un drogadicto. Hola, ¿qué tal? Hola, papi, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todo? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué tal? Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Qué mierda ha pasado? Estaréis viendo a Super Mario. ¿Estáis viendo cosas por ahí? Luigi, no sé quién es el Luigi. ¿De verdad, tío? ¿El de mentira? Ah, estás viendo a Luigi. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Yo miro ya, yo sí. Me va a jugar. Estoy mal viajando, estoy mal viajando. No. Estoy mal viajando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy mal viajando. Hay uno vestido igual que yo. Hay uno vestido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arrancale, arrancale la cabeza. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Vamos a pararlo. ¿Dónde está? Vamos, vamos. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, mirá, mirá. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! Yo solo puedo llevar este flow. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No! ¡Oh! ¡No! Llevar el flow este. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡No va igual! ¡No va igual! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Anillo! ¡Oh! ¡No! ¡Cómo aguanta! ¡Cómo aguanta! ¡Dios! Igualarme. ¡Luis, está pirando! ¡Dios! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Sigue aguantando! ¡Ese es Jesucristo! ¡Checuno One se ha rascado la cartera! ¡Luigi! ¡El del cielo! ¡Ve! ¡No! ¡Tú no! ¡El otro Luigi! ¡Ya vale! ¡Cómete a este! ¡No! ¡Yo pego a Mario! ¡Eh! ¡Ve! ¡No! ¡Deja nichos! ¡Nincho de mentira! ¡Toma! ¡Oh! ¡Soy Super Saiyan! ¡Ya se fue! ¿Pero qué? ¡Espera! ¡Lo duermo! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no se levantó! ¡Tahí! ¿Quién es este? ¡Dormilo! ¡Lo duermo! ¡Dormilo! 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 ¡No lo duermo! ¡No! ¡No se duerme! ¿Qué? ¡No se duerme! ¡No se duerme! ¡Dame un golpecito! ¡Dame un golpecito! ¡Dame un golpecito por detrás de la mano! ¡No se duerme! ¡Uy! ¡Es indormible! ¡No se duerme! ¡Uy! 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 ¡Fratelo! ¡Me siento señor Hico que se ha puesto en medio! ¡Ah! ¡Pero mira por dónde vas! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Pero si usted... ¡Uy! 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 ¡No se duerme! 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 ¡Pero por qué! ¡Tienes que ser un millo! ¡Ni yo solo puedo ver uno! ¡No se duerme! ¡No se duerme! ¡No se duerme! ¡Cierto copión! ¿Por qué me señala? ¡No se duerme! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah! ¡Estoy flipando! ¡No! ¡Loco de mierda! ¡Toma! ¡No! ¡El Luigi me empezó persiguiendo! ¿What? ¡El Luigi me persigue! ¡Toma! ¡Pero qué hace niño! ¡Es una copia de niño! ¡No es el niño original! ¡Es un mal viaje de la Zeta! ¡Que yo también estoy viendo por cierto! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Creo que es imposible! ¡Es una copia! ¡Es una... ¡Pero me da miedo! ¡Vente me enseñar a no! ¡Pero tiene la misma camiseta! ¡Toma! ¡Eso! ¡Dale droga! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Alex! ¡Te he echado mucho menos! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Hace mucho bien! ¡Lo veo tuya calita! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo mató y se muere! ¡Déjame que te dé uno! ¡Acabo de flipar! Sinceramente creo que es lo más raro que me ha pasado en la vida No, a mí también, ¿eh? Tengo... ¡Uf! ¡Muchas gracias! ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con el Vanilla? ¡Mucho bien! ¡Te he echado mucho menos por allí para la fiesta! ¡Sí, sí! ¡Ya iré por allá! ¡Tienes que venir! ¡Pero bueno, ya volví para quedarme! ¿Me pondrías tu pupusa en la boca? ¡Reina! ¡Dime! ¡Eh! ¡La mona! ¡Tú no has visto el Eutedio, ¿no? ¿A quién? ¡No conozco! ¡Vale! ¿Quién es ese señor? No, no conozco, lo siento Un tío que como se ha visto lo que me han dicho... ¡Eh, para, emoción! Me ha secuestrado una amiga para hacer una tienda Y me ha jodido el momento de estar con mi amiga Por hacer una puta tienda ¿Tu amiga no será la chica o la chica? No, eso es... ¡Digo, tío! No conozco esa, ¿eh? ¡Ya, no la conozco! ¡Salí, bol! ¡Pero, ¿qué está pasando? ¡Mirano! No sé, chavo... No sé, chavo... ¡Marco, tú también, eh! ¡Estoy perfecto por eso! ¡Para, mona, las estoy todo triste! ¡Una chuta! ¿Te das cuenta de la decencia que tiene? ¡Para, para que me estoy mirando! ¡Mira, mira qué calita pone la mica, eh! ¡Mira cómo le gusta! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero bueno! ¡Me quitaron la pupusa de la boca! ¡Bueno! ¡Oh, May! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mucho! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Te he presentado a la mujer de mis hijos? ¡No! ¡Madre! ¿Tu hijo o pelo? ¿Pelo? ¿Cómo? ¡O mujer! ¡Ey, Alex! No digas eso de ella. Ella no te va a hacer eso. Me lo ha dicho un chamán indio. Me leyó las cartas y leyó las cenizas de un porro que me fumé. ¿Qué pasa? En un futuro va a venir arrepentido y le voy a decir, se lo dije. ¿Cómo? Pero bueno, cuando llegue eso... No, Alex, no, empecemos, por favor. Alex, no quiero llegar a nada negativo contigo. No quiero ponerte un muñeco butú ni nada de eso. Pero eres una mala vibra, ¿eh? Necesitas una limpieza de aura. No soy mala vibra. Yo... Mi aura es rosa, ¿ok? Su aura es negra, como la sufre. Su aura es negra. Su aura es... Mi aura es puro sexo. Sí, pero para mí. Exacto. Mi aura... Y su dinero, ¿eh? Su sexo y su dinero es para ti. ¿Para qué quieres mi dinero? Pero sí tiene más carros que yo y más coches y más todo. Mey, mey. Siempre saco putísimo patinete, siempre le cíquelo. Alex, te estás dando una... Vale, sí, ok. Marco, dijiste que soy la mujer de tus hijos. ¿Qué serías tú? Ah, sí, bueno, no pasa nada. Tú me has entendido, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí. No creo que te vayas a casar con un hijo mío. Te estás enamorando otra vez. ¿Ha salido volando, Alex? ¿Ha salido volando, Alex? ¿Cuál? Saluda. Sí. Volví, volví. Sí, ya. ¿Cómo voló? Eh, para, emociones. Todo bien, Alex. ¿Alguno trabaja aquí? Eh, sí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Tiene un trozo de pizza? Puede ser. Eh, bueno, no sé. ¿Dónde está Alex? No sé dónde está Alex. No sé. Un cliente. ¿Dónde está algún papiro que trabaje? El Alex. ¿Dónde está Alex? Que sirva pizza. Estaba con el papinete. Creo que se lo llevó, lo abducieron en su planeta, creo. ¿Dónde está Alex? Hay que contratar más. Sí, estaba aquí hace un momento. Vamos a hacer unas, vamos a hacer entrevistas de la bub. Sí, estaba aquí hace un momento. Pero Ale, estaba aquí hace unos segundos. Sí, no, creo que su planeta lo ha abducido. No, a mí, anda, otra vez. ¿Su planeta lo necesita? Pues supongo, no sé. Pero yo también lo necesito ahora. Si es que, por favor. Ya está, estamos buscando pizzero. Ah, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo buscamos pizzero. Ah, ok, vale. Sí, en este mismo instante está buscando. Vale. ¿Y quién atiende al tipo estirato de ahí? El tipo estirato de ahí va a esperar a que contratemos un pizzero para que le hagamos ponerle a prueba. Eh, ok. ¿Va a pasar hambre? Sí, ¿va a pasar hambre? Sí, ¿va a pasar hambre? La verdad es que sí, va a pasar hambre. La voy yo a andar de nuevo. La voy yo a un momento, pero yo no la voy a laburar, ¿eh? Entonces, ¿a qué vas? La voy yo a hacer la pizza para que se vaya. Ah, ok, ok. ¿Pero qué es este servicio que dais aquí de mierda? ¿Cómo? ¿Pero cómo servicio tengo? Pero bueno... ¡Pero no, Luigi! ¡Pero no! ¡Eh, a Luigi la mierda! ¡Toma servicio de mierda! ¡Toma servicio! ¡Quiere otro servicio! ¡Peperoni extra quiere! Dicenlo Luigi, sí. ¡Dale extra pepperoni! Dios que se lo está mereciendo. ¡No, más quiere queso! Además, este es el tipo del casino que viene aquí a marear sobre nuestra ropa. ¡Ah, listo! ¡Toma el del casino! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vete muy, vete muy! ¡Vete muy, vete muy! ¡Vete muy, vete con el barro! Vamos a tener que seguir con esta tontería, de verdad. No, pero si eres tú el que ha dicho en el servicio de mierda. ¡Hombre, por supuesto! Llevo 10 minutos esperando. 10 minutos esperando. ¡Aparta! Así tratan ustedes los clientes. No, escúchame, frate, la tienda. ¿Sabes cómo atiendo a los...? Así atendemos a los nuestros clientes. ¡Ale, listo! ¡Ja, ja, sentado! ¡Ale, así es cómo atendemos a los nuestros clientes! ¡Listo! Bueno. ¡Ya se lió, vampiro! ¡No, a la mierda! ¡Listo, vale! ¡Vámonos aquí, listo! Así es cómo atendemos a los clientes que vienen a decir que nuestro servicio es una mierda. Servicio es una mierda. Si no te gusta, te vas al Burger King. Espera, espera, cuídate. ¿Qué hay gente ahí? Un momentito, que lo guarden. Traer una botella de whisky. Sí, traer whisky, traer whisky. Bañarle el whisky, que es un borracho. Traer whisky, por favor. Llamaré a la policía, que ha venido un borracho. Un borracho acá. Hola, Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, está emborrachado. Ya va a la pizzería, que tenemos borrachos en la puerta. Lo mejor, te lo dejó seco, no mejor. Lo durmió, lo durmió, sí. Pero tampoco lo tiras y una tuna. Luigi, lo voy a dejar aquí tirado, lleno de... Sí, lo voy a dejar aquí tirado, desnudo. Sí, lleno de whisky. Es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Tócale lo que tenga dentro. Vale, déjelo aquí tirado, lleno de whisky. Yo tampoco quería dejarlo tierno. Yo tampoco, pero sí se pone así el asunto. También te digo que esta es la segunda vez ya que viene aquí a tocar las pelotas, ¿eh? A la próxima que vuelva. Sí, ya vino primero a decir que se le da la mierda a todo, que no sé cuántos. Y ahora viene... No, a decir lo de la ropa y se puso tontito el tipo. Y ahora se viene aquí a decir estupideces. Pues bueno, así es como tratamos a los estúpidos en la nuestra pizzería. No le roben nada. Yo voy a robar, no quiero robar nada. A mí me da igual lo que tengo. Bueno, igual, pero es que bueno, pues el plato ya no sé qué puede tener encima, también te digo. Ya que estoy a ver qué tiene encima. Eso, aprovecha, aprovecha. Cuidado, no me vas a servir a mí. No. Bueno, no sé. Ojo, ojo. Va volando. Llevo una pistola encima. No, pues eso, sacáselo. Espera, espera, apartados, apartados. Pero llevo una pistola. No, no. Pero espera, apartados, apartados, apartados. No, pero es que además va cargando teroína. Pues sacáselo. 47 bolsitas de heroína, Gemma. 47, pues déjale una. Uno, dame uno para probarlo. Pero eso también que pruebe, dame, sí, sí, sí. Sí, yo también quiero probar, dame uno. Vale, mira, mira, sí, sí, no, le cojo, le cojo, le cojo 10, le cojo 10, le cojo 10 de esto. ¿Qué hacemos con la pistola? ¿No la llevamos? No, pero escúchame, está feo que le robemos. No, a ver, 10 de heroína no pasa nada. Dame uno para probarla. Mira, dame uno para cada uno para probarla, a ver si está buena. 10 de heroína no pasa nada. Sí, róbale 10 de heroína y nos vamos. Dejale la pistola. La pistola se la dejamos, seguro. Pero ¿por qué lleva el tipo estrés casi una pistola encima? No sé, para defenderse, yo qué sé. Deféndese de quién, si es un casino de mierda que no va nadie. Tampoco puede ser, Bambino, que el otro lo ha dejado chido por detrás. Sin respuesta. ¿Cómo sin respuesta? Ha dicho que el servicio de la pizzería es una mierda. No me explico, Bambino. Lo dejó sin respuesta. Me refiero a que lo dejó seco sin que se pudiera defender. A ver. La leíta justa, pues mira, pero está feo. Escucha, la herina tampoco es tanta cosa, eh. Yo le he probado y... Oye, Bambino, ¿desde cuándo es tan bueno tú? Toma y toma. Vale, listo. Bueno, dejémoslo aquí, tirado. Uh, muchas gracias. Eh, ¿la pistola se la dejamos? Oye, una pistola más no nos vendían mal. Bueno, pff. Llévatela, llévatela. Así es su mierda esta. Vas a dejar una pistola. Llévatela, no la quedamos. Que se joda. Ojo por ojo. Seguro no... Eh, a ver. Espera. Ese era el que pagaba al chino, ¿no? Para... Buenas. Oh, espirotá. Este pagaba al chino, ¿no? Espirotá, este es el que pagaba al chino. No acordaba. Claro. Este una vez me pegó en el casino. ¡Ah, Alex también! Es que no sé qué hacer, eh, sinceramente. A ver, Alex, ¿puedes ir a por una botella de whisky, por favor? Botella de whisky, por favor. Este es el tipo del casino. Lleva una pistola encima y 47 bolsas de heroína. ¿Cómo? Toma. Ha dicho que la pincerea era una mierda, que menudo servicio de mierda, no sé qué, no sé cuántos. Y ni yo la han dejado cao, básicamente. Eh, ¿quiere hacerlo con el jefe? ¿Quiere hacerlo con él? No, no, a ver, a ver, escucha, escucha. Sí, sí. No, 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 ya, sí, sí, ya, no, no. Tengo ganas de matar gente. No, 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 no. Lo llevamos, sí, sí, sí. Ah, un poquito, jefe. No, que no vamos a hacerle nada. ¡Dame, dame! ¡Ah, no! ¡Ah! Que te está metiendo heroína. Vale, escucha, escucha, déjale. Escucha, pínchale la heroína al tipo en un tobillo. No, 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 no. Pínchale un tobillo, pínchale un tobillo para que… La droga tiene que ser autoconsumo. No, pero para que… No, pero déjale solo la cuja, solo la cuja para que se piense que se ha drogado también. Whisky y heroína. Oye, ¿y ahora si lo espléjolo con champiñón? No, y si… Bueno, no, no sé. Le metemos una sobredosis de heroína. No, lo matamos. En la playa, intentando solucionar el problema que has solucionado. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Bueno, porque has dejado un tipo seco en mitad de la pizzería y estamos viendo a ver qué ocurre. ¿Puede ser? Venga, la botella. Sí, tírasela por encima, por favore. Vino… ¿Aca hay alguien que quiere buscar trabajo? Vale, ahora vamos para allá. Es real. No, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. ¡Dios! No, esa no. Esmeralda, por favore. ¿Pero qué pasa? ¿Qué follón es este? Déjame tranquila. Que lo juro te va. ¿Y este tipo que viene aquí de repente? ¿Pero qué le pasa, Mica? ¡Me pegó, me pegó! ¿Qué haces, Mica? Tranquiles, eh. ¡Me pegó la cabeza sin llena! ¿Qué tal, señor? ¿Dónde va? ¿Quién es? ¿Qué tal? Si había alguien trabajando allí en la pizzería, que no ha visto nadie. ¿Y qué has venido aquí a mí? A ver si hay alguien aquí trabajando. ¿Y has venido aquí a mirar que se había alguien trabajando? ¿Aquí? No. Claro, pues si he visto allí, digo, he ido para allá. Si he visto gente aquí, digo, pues, si aquí hay alguien que trabaja ahí. ¡Estamos de fiesta, a la plancha! Estamos aquí de fiesta. Hay un tipo aquí que parece que ha tenido un mal día, un mal viaje de whisky, de drogas. Y estamos aquí, pues, nada, viendo a ver qué ocurre. ¡Vaya! En la pizzería, a lo mejor, alguien a ir ahora, en un rato. Vale, vale, es que he visto allí y no había nadie, digo, pues, he visto aquí un grupo de gente, digo, pues, a ver si hay alguien que trabaja de allí, ¿sabes? Sí, no, no, de momento creo que por aquí no hay ningún trabajador. Bueno, sí, estamos un par, pero estamos aquí ahora mismo de fiesta. Ahora irá el mío fratello para allá, supongo. Claro, claro, no pasa nada, pasa nada, no te preocupes. Perfecto. Gracias. Nada, un placer. Este tipo lo he visto yo en las grabaciones en la cámara, ¿eh? Pintar con esa ropa, exactamente esa ropa. Está con el dedo, no. ¿Te gustan las pelotitas grandes? Eh... Para las pelotitas grandes no te gustan. ¿Quién es ese ese? Por ahí no es normal, es que no te guste. Vamos a dejarlo aquí, que se levante cuando haga falta. Claro, ya está. ¿Te has llevado algo? Eh, no. No, no me lo he dejado. El tipo ese es el que he visto yo pintar. Bueno, esa ropa, con esa ropa exacta, en la pizzería ayer. Lo mejor. Al tipo de la moto, sí. Nada, nada, super choc. ¿No saben quién es? ¿Te fijaron fotos? Es un tipo rupio. Eh, le he dejado la pistola para que no sospeche que hemos sido nosotros que le hemos hecho algo. Sabemos, prefiero saber que tiene una pistola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te escucho? Ah, sí, ya vi. Le has quedado tú a golpes primero. ¿Qué quieres que le haga? Ay, pero no, él me pegó primero. No lo sé, sinceramente, no tengo ni idea. Eh, yo no sé si es el tipo ese o no, pero la ropa es la misma, eso desde luego. Igual ahí podemos hacerle un par de preguntas que estaba haciendo ayer y todo eso. Un saído, ¿no? Ha venido aquí, quería mirar a la pizzería y el tipo se ha ido de nuevo, ¿no? Escucharme, vigilarme al tipo de la playa. Necesito que alguien me lo vigile a ese. Al borracho, vigilarme, a ver si se acerca él.